La subcomisión se acuerda conceder un plazo de 15 días hábiles como máximo para que la subcomisión de acusaciones constitucionales realice la investigación y presente su informe. De esta manera, la Comisión Permanente del Congreso aprobó de forma unánime otorgar un plazo de 15 días a la subcomisión de acusaciones constitucionales para que investigue el caso de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. El grupo de trabajo que preside Milagros Takayama de Fuerza Popular deberá analizar la acusación constitucional que presentaron los congresistas Mauricio Mulder, Edwin Vergara, Jenny Vilcatoma y Wilber Rosas. En ese sentido, los parlamentarios se mostraron conformes con el plazo establecido. Nos han dado 15 días de plazo como máximo, puede ser menos y debería ser menos para que la subcomisión ya finalmente vea si acusa o finalmente archiva. Estamos buscando en ese sentido la mayor pulcritud posible para que nadie diga de que estamos ante la eventualidad de un desafuero anticipado. La congresista Takayama explicó cómo se realizará el trabajo, que será decisivo para que se tome una decisión acerca de la situación de los cuestionados parlamentarios que aparecen en los Mamani videos. Tenemos 15 días, vamos a tratar de sesionar el día lunes o más tarde del día martes. Y bueno, vamos a indicarle a los miembros de la subcomisión que nos han dado 15 días de plazo, así como vamos a tener que elegir al delegado o delegada quien va a estar a cargo de la investigación de esta denuncia. Vamos también a enviarle las denuncias a cada uno de los denunciados para que dentro del término de cinco días contesten lo que crean conveniente en contestar. La presidenta de la subcomisión de acusaciones constitucionales mencionó también que tienen solo una oportunidad de pedir una ampliación por otros 15 días más. Además se refirió a la insistencia de Jenny Vilcatoma en incluir al expresidente Kuczynski en la denuncia. El delegado va a tener que, al momento de la investigación, él creará conveniente si utiliza esa solicitud de la congresista Jenny Vilcatoma, porque en realidad lo que ha hecho la congresista es presentar un documento donde nos solicita ampliarlo, pero no es una denuncia formal. Cabe señalar que Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez también están siendo sometidos a un proceso en la comisión de ética.